Río, 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 tú te llevaste el amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón. Río, 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 tú no comprendes mi desmarío, ¿qué sabes tú de la ausencia, río? Ni de mi amor, cuando el viento tu caos se agita con furia, renace mi grito, y yo sigo esperando en tu orilla los ojos en el infinito, me salpican tus aguas, me estás mojando, río, 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 te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón. Pero a veces te ríes con esa tu risa, guajada de espuma, Y si miro hacia el cielo, también me parece que ríe la luna, con mi pena en la playa, estás jugando, río, 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 te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río, su corazón. Vídeo, vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Gracias. 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 Gracias.